...que fue encontrado en las inmediaciones del puente Derby en menos de seis meses. Estuvo entre los matorrales más de dos semanas. Su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición, debajo del puente Derby, en sentido de norte a sur, en San Borja. Vestía un short azul, por lo que se presume que el cuerpo es de sexo masculino. Aparentemente tenía puesto una mochila de color negra. Fueron trabajadores municipales que hacían labores de limpieza, los que encontraron el cuerpo, y dieron aviso a agentes de la comisaría de Chacarilla, quienes cercaron la zona, que es de muy difícil acceso para un transeúnte. Hay dos hipótesis que manejan los investigadores policiales. La primera es que habrían tirado el cadáver desde la bajada del puente Derby o por la carretera Panamericana Sur. La otra hipótesis sería que lo habrían asesinado en el lugar y habrían dejado el cuerpo entre los matorrales. Debido al grado de descomposición, la identificación del cuerpo va a demorar algunos días. Es el segundo cadáver que se ha encontrado por la zona, en menos de seis meses. En marzo pasado, el cadáver de Jesús Alberto Acuña Giordano fue hallado en las inmediaciones del Pentagonito. Acuña Giordano había sido secuestrado el 17 de marzo. Siete días después lo hallaron con tres orificios de bala. Sin embargo, la necropsia reveló que murió por estrangulamiento. Acuña Giordano tenía 51 años. Era un empresario quien se dedicaba a la venta de repuestos para vehículos en independencia. Según el reporte policial, cinco sujetos lo habrían subido a una camioneta cuando estaba en la puerta de su local. En julio pasado, la Policía Nacional capturó al venezolano Francar José R. Año Sánchez, sindicado como el cabecilla de la banda, quien planeó el secuestro y asesinato del empresario. Gracias. Gracias.